Hola, soy Nathalie, esto es Nexus UNLAR y hoy nos encontramos en el Centro de Copiado Universitario. Al Centro Universitario de Copiado, Impresión y Diseño, lo encontramos en el primer piso del segundo módulo de la UNLAR. A precios económicos, tenés acceso a todos sus servicios. Contame un poco el servicio que se brinda en este lugar. Bueno, te comento un poquito. El servicio que nosotros tenemos es fotocopiado, impresión, encuadernado. Tenemos impresora 3D también. Es algo que está apto para todo público. Puede venir gente de afuera a sacar fotocopios. Y por una de las cosas que se beneficia es la comodidad de algunos de los estudiantes. También se beneficia por el precio. Estamos en una de las fotocopiadas más baratas que tenemos acá. O sea, el beneficio de los estudiantes, estamos para ellos. Le damos una mano a los chicos, a los docentes. Y para los docentes también. Los docentes, sí. Ahora estamos con un proyecto de sacar, por ejemplo, de entregar los exámenes a los docentes sin costo. Bien. ¿Y cuál es el horario para que puedan venir los chicos? Por ejemplo, el horario de atención es de 8 de la mañana hasta las 20 y 30 horas de horario cocido. Está abierto las puertas. Ya tenemos�� Agustín, ¿venís seguido a utilizar este servicio de la universidad? La verdad que sí, porque siempre nos saca de apuro cuando necesitamos una copia, imprimir o diferentes cosas acá. Y es más barato que en otros lugares. Bien, y te resulta mucho más cómodo que tener que ir afuera de la universidad, ¿no? Sí, sí, es mucho más fácil. Bien, ¿lo utilizas seguido el servicio? Sí, con frecuencia. Es un servicio excelente que nos permite a los docentes llegar a acercar nuestros apuntes para que los alumnos nos cuenten con facilidad. Podemos hacer dossier, que es mucho más accesible para los alumnos que recogida a comprar libros, ¿no? Son, digamos, brindan un servicio que es excelente porque en tiempo y forma ellos cuentan con anticipación de lo que uno deja. También podemos dejar los prácticos, o sea que estamos muy conformes. ¿Deja todo su material acá? Todo el material lo dejamos acá, en la cátedra en la que estoy. Dejamos acá y los alumnos pueden recurrir a buscarlo. Este es uno más de los servicios que brinda nuestra universidad para toda la comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.